Brisa de niña inocente Te voy a seguir los pasos, sé que me puedo perder Porque el sabor de tus besos tiene veneno con miel Si me llevo de ti y sigo andando detrás del beso sangrante que me das Voy a morir porque tu amor es un amor, un amor que mata Si me llevo de ti y sigo andando detrás del beso sangrante que me das Voy a morir porque tu amor es un amor que mata Temo hundirme en tu mirada y quedar preso en tu piel Hecho ceniza en la llama ardiente de tu querer Tus pupilas son espejos y en ellas se puede ver Que en el fondo de tus ojos tienes veneno con miel Si me llevo de ti y sigo andando detrás del beso sangrante que me das Voy a morir porque tu amor es un amor, un amor que mata Si me llevo de ti y sigo andando detrás del beso sangrante que me das Voy a morir porque tu amor es un amor que mata Veneno con miel, veneno con miel Me lleva al abismo tu estilo mujer Veneno con miel, veneno con miel No me lo des, no me lo voy a beber Veneno con miel, veneno con miel Es lo que tienes por dentro mujer Veneno con miel, veneno con miel Este amor ya no puede ser Veneno con miel Veneno con miel, veneno con miel Tus besos tienen veneno con miel Veneno con miel, veneno con miel Veneno con miel Veneno con miel Veneno con miel